Mi nombre es Edgardo Luis Negrón Vargas y soy presidente del carnaval carino de Puerto Rico. Pues mira, es un carnaval único que se celebra en Puerto Rico. Antes de comenzar este evento se buscó información y se buscó indagando y hay un carnaval que se hace en España y cuando se trajo a Puerto Rico, pues al ser único en Puerto Rico, es el boom y es lo que la gente lo hace curioso y ya vamos para la sexta edición. Primeramente el carnaval era dirigido a los perritos de la calle. Siempre es una alianza con fundaciones y rescatistas. Debido a la particularidad de la población que hay sobre animales en Puerto Rico, se llevó a cabo esta dinámica para que durante el carnaval se hace un escogido entre los perritos y entonces hay personas que les gusta, que les fascina vestir a los perritos. Al ser carnaval, cuando tú buscas carnaval, es muchos colores, entonces las personas visten a los perritos y se hace una pasarela y se escoge a una reina. Cuando la perrita gana en esta ocasión, como todo carnaval, se visitan diferentes pueblos, entonces vamos a fiestas patronales, fiestas de pueblo, diferentes carnavales y la perrita de fila en conjunto a jóvenes que yo escojo como reina también, que sean la portavoz y lleven charlas a escuelas y llevarle mensajes a jóvenes y niños. Para participar hay un requisito es que el perrito sea diestro y esté acostumbrado a que tengan vestidos, a que esté acostumbrado a ruidos, pero cuando vamos a carnavales hay bandas, hay música y eso sí, yo por lo menos en esa parte pues estoy cuidadoso para que el perro no sufra de ninguna manera. Pues mira, las redes sociales nos pueden conseguir como Carnaval Canino de Puerto Rico, para participar pueden comunicarse al 787-677-5780, para participar en el carnaval es completamente gratis. Lo que quiero es que se enfatice cuando usted vaya a participar que tenga una vestimenta alusiva a lo que es un carnaval. Este año llevamos cinco años haciéndolo en Ponce, este año vamos a hacerlo en el pueblo de Guayanilla, pueblo de las bandas, ya que el municipio va a ser el auspiciador mayor, entonces en el mes de enero 18, 19 y 20, vamos a tener la sexta edición del Carnaval Canino de Puerto Rico.